Es que no muy contento, no te puedes ir contento cuando las cosas no salen, cuando el equipo no tiene la intensidad que ha tenido una semana atrás, el angreo, y cuando estábamos avisados. Equipo rival, cambio de entrenador, seguramente buscando nuevos estímulos, bien en defensa, han apretado bien, y nosotros ya desde el calentamiento no es el equipo que salió en el angreo el otro día, siendo los mismos once. Pero no hemos estado igual, y a pesar de todo, yo creo que ha sido un partido de empate a cero, realmente, porque ellos han tenido media oportunidad, que han aprovechado en un error nuestro, y nosotros la más clara que ha sido la de Jurgi, pues el portero de ellos la ha parado. Y el fútbol es determinante en las áreas, y en una no hemos tenido el acierto necesario en lo defensivo, ni tampoco en lo ofensivo, por lo tanto, la que ha valido ha sido la de ellos, y los tres puntos, o el punto hasta ese momento que reflejaba el marcador, pues se ha esfumado. Dices que no has visto al equipo del angreo, no sé qué ha cambiado, la otra semana aquí, o por qué este cambio del equipo que le ha pasado. Pues no lo sé, me gustaría saberlo, pero no hemos sido los mismos, no. Desde el inicio, además. El equipo el otro día estuvo más fresco, más dinámico, hoy nos ha costado, nos ha costado muchísimo. Hemos entrado tarde, hemos perdido las disputas, tampoco hemos estado acertados en las caídas, en las segundas jugadas, hemos tenido bastantes centros, sin mucha calidad. Un equipo espeso y pesado a la vez, con falta de chispa, y eso se traduce en intensidad, y no lo hemos tenido, y el rival no perdona. Estamos a falta de ocho jornadas ahora, y los partidos son durísimos. Durísimos cualquier mínimo error, bueno, pues te puede perjudicar y hacer perder los puntos, y bueno, pues hoy ha sido el caso, y no hemos sumado. Una pena, la verdad es que una pena, porque cuando no puedes ganar, no es malo empatar y seguir sumando, y hoy no ha sido ni ese el caso. La otra jornada se escaparon dos puntos muy al final, y se pierden, no sé si le está costando al equipo a Juan en casa, porque parece que igual fuera está más cómodo, porque se consiguen resultados parecidos, pero en casa le está costando. Tenemos un equipo de una media edad, de 25 años en las últimas jornadas, y chicos de 19-20, Sergio Benito, 21 para 22, Tony Sánchez, Oliver Sarkic igual hoy, jugadores de 23-24 años, unos cuantos, Eric, Biorel, Aguirre, incluso Barbosa, Doppi, claro, estamos en la situación en la que estamos, y más cerca de un objetivo que no era en un principio el que ahora mismo nos encontramos, y eso también va pesando en los jugadores, o sea, que el hecho de intentar quitar presión a los jugadores no es una cosa que a mí se me ocurra. Van pasando las jornadas, cada vez queda menos para terminar la liga, y a los chicos, pues, inconscientemente, pues eso también les puede pesar. Eso, y en alguna medida, que sería peor todavía si nos confiamos, y si creemos que por los resultados que hubo ayer, pues el equipo lo tiene casi hecho. No nos vamos a equivocar, y nos van a dar en el morro. Pero bueno, será una cuestión de seguir apretando y de mentalizar al grupo. ¿Crees precisamente eso, que los resultados de ayer han podido tener influencia, y lo he visto hoy en el campo? No sé, no sé, realmente no sé, pero puede tener un componente de que los jugadores, bueno, pues, tengan una pizca de relajación más, por el hecho de, bueno, si ganamos, todavía tenemos más ventaja respecto a los rivales, ¿no?, pero ese estímulo que tienes que tener no lo tienes cuando lo necesitas, y luego un jugador no se estimula cuando él quiere. Necesita un previo, un calentamiento. Y el fútbol, los calentamientos no solo son los físicos, sino en lo estimulante, en lo psicológico, en lo de, tengo que estar viendo ya qué puede ocurrir y me tengo que preparar, ¿no? Y luego es tarde, cuando un equipo no está y no hace el calentamiento de la manera que lo ha hecho una semana antes, ya se denota algo, ¿no? Entonces, eso es lo, no preocupante, porque no es preocupante, pero eso es lo que tenemos que evitar, y, bueno, y lo hemos anticipado antes de que iniciara el partido. El Sporting venía con entrenador nuevo, que no era difícil saber más o menos cómo iban a jugar, pero sí que ha demostrado eso que pocas fisuras ha dejado, ¿no?, de ver el campo hacia atrás. Sí, más reconocible a lo que ha sido el Sporting, ¿no?, hasta, bueno, hasta hace 10-12 jornadas aproximadamente. Han estado intensos, han disputado todos los balones, bueno, un rival ya y filial más reconocible, ¿no? Pero bueno, ya digo, para mí podía haber sido un partido de 0-0 por ocasiones de los dos equipos, lo que pasa es que ellos han acertado en esa que han tenido, en primer tiempo han tenido tiros lejanos, nosotros hemos tenido un remate de Toni Sánchez, otro de Raúl, que se ha ido arriba por poco. Bueno, yo creo que en líneas generales ha estado bastante igualado. Luego quizás se ha roto un poco más, porque con el 0-1 nosotros también hemos estirado, a veces con más corazón que cabeza, y ahí pues a la contra te pueden hacer daño, cosa que, bueno, pues tampoco ha sido el caso porque no ha habido ocasiones por parte de ellos, salvo creo que un tiro cruzado de Garci. Bueno, tenemos que seguir, quedan 24 puntos en juego, bastante tela que cortar todavía, y bueno, pues nos tenemos que levantar, ¿no? Una derrota que no entraba en nuestros planes, evidentemente, pero tenemos que seguir porque, bueno, pues porque lo demanda la competición, la clasificación, y gracias al esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, pues seguimos en esos cuatro apuestos de privilegio. Yo llego ahora el Calahorra, un rival que está peleando por terminar la temporada sin problemas, no sé si eso te preocupa más, que los de abajo aprieten, necesitan puntos y... Pues no sé, me preocupa todo, unos porque tienen un objetivo, y otros porque pelean por otros objetivos, ¿no? Y eso es lo prioritario en ese momento, nosotros necesitamos ganar tres puntos el domingo contra un rival que pelea por esos puestos no tan cómodos de la clasificación, y que ayer, en el minuto 92, pues cuando en el 90 lo tuvo perdido, porque tuvo una ocasión ecaín clarísima, no hizo el gol, y sin embargo el Calahorra se llevó los tres puntos, ¿no? Por eso, aquí si perdonas, el rival normalmente no lo hace, y bueno, vamos a pelear mucho, vamos a tener que pelear por llevarnos los puntos el domingo, pero desde luego, vamos, sabemos que nos quedan ocho guerras, ocho peleas, y preparados tenemos que estar, desde luego, para que no nos sorprenda.